Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonette. Para los poseedores de XRP, por ahora, aún estamos a la espera de la resolución de la demanda de Ripple vs la SEC. Lo bueno es que el precio de XRP se mantiene fuerte en el nivel de $0.81. Si XRP comienza a cerrar por encima de la resistencia de $0.84, nuestro próximo objetivo estaría por encima de $0.89 seguido por $1.04. En un dado caso de que cayéramos, nuestro próximo soporte estará en $0.75 y un poco más abajo en $0.73. En una nueva entrevista con la CNBC, el presidente del intercambio de FTX, U.S. Brett Harrison, dijo que las monedas alternativas como Ethereum y Solana se están comiendo parte del pastel de Bitcoin. Según Harrison, la tendencia de disminución del dominio de Bitcoin sobre el criptomercado con el tiempo probablemente continuará. Hablamos del dominio de Bitcoin como el porcentaje de capitalización y movimientos de mercado proveniente de Bitcoin que ha ido disminuyendo constantemente con el tiempo. Activos como Ether y otros activos alternativos de prueba de participación como Solana y otras monedas alternativas están mejorando en términos de capitalización de mercado. Con el tiempo, veremos que cada vez, la cuota del mercado total provendrá menos de un solo activo como Bitcoin. Harrison aborda el hecho de que los inversores institucionales no se han sumergido en el espacio criptográfico tan rápido como se anticipó inicialmente. Según el director ejecutivo, los inversores más grandes del mundo están esperando una mayor claridad regulatoria antes de asignar activos criptográficos. Es una cuestión de cumplimiento y regulación, y muchos están esperando para que haya más claridad regulatoria en los Estados Unidos y en torno a los intercambios para apretar el gatillo. Pero no tenemos que esperar demasiado tiempo para ver cumplidas sus palabras. Cardano supera a Bitcoin y Ethereum en volumen de transacciones. Según los datos proporcionados por Masari, Cardano está por delante de Bitcoin y Ethereum en términos de actividad de transacciones ocupando el primer lugar. En cuanto a volumen de transacciones, Cardano superó a Bitcoin y Ethereum con $17,560 millones, mientras que Bitcoin registró un volumen de 24 horas de $10,550 millones y Ethereum $5,770 millones. Si bien los críticos tienden a descartar a Cardano como una cadena fantasma, ya tienen algunas aplicaciones descentralizadas que se ejecutan sobre su cadena de bloques, mientras que la cantidad de billeteras que contiene el token ADA ha superado recientemente la marca de los 3 millones. XSondeswap de Cardano ha alcanzado un hito de más de 75 millones de ADA negociados después de solo 3 semanas en el mercado. Este panorama criptográfico está cambiando y también lo están haciendo las criptomonedas líderes. Aquí hay una forma de aprovechar al máximo la publicidad en torno al lanzamiento de su producto clave, agrégale una NFT. Eso es justo lo que ha hecho Samsung, al menos para los consumidores de Corea del Sur, en asociación con el proyecto de criptografía Teta Labs, la empresa de electrónica repartirá tokens conmemorativos no fungibles a las personas que hayan reservado el teléfono inteligente Galaxy S22 o la nueva tableta S8. Según los informes, los NFTs vienen equipados con beneficios y privilegios de membresía continuo, según el director ejecutivo y cofundador de Teta Labs, Mitch Lui. Teta Labs es el equipo detrás del proyecto de cadena de bloques Teta Networks, así como de un servicio de transmisión de video nativo criptográfico llamado Teta TV. Los defensores de las criptomonedas han argumentado durante años que los reguladores no deberían aplicar las reglas de hace décadas a la floreciente clase de activos. Pero en un movimiento con amplias implicaciones para la industria, al menos una empresa destacada ahora planea registrar sus ofertas con la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. BlackFi Inc. anunció que buscaría la aprobación de la SEC para las cuentas que pagan a los clientes altos rendimientos por prestar sus criptomonedas como parte de un acuerdo récord de 100 millones de dólares con los organismos de control de valores federales y estatales. Como parte del acuerdo anunciado por la SEC, los clientes actuales de BlackFi pueden seguir ganando intereses sobre sus inversiones existentes. Pero la empresa no debe vender los productos a nuevos clientes estadounidenses. La compañía tiene 60 días para tratar de cumplir con las regulaciones de la SEC y también está buscando registrar un nuevo producto de criptopréstamo que está en satisfacción con las reglas de la agencia. Una plataforma de intercambio descentralizado que ha comenzado a ganar terreno es Injective, un protocolo de capa 1 interoperable diseñado para facilitar la creación de aplicaciones de finanzas descentralizadas entre cadenas de la Web3. Los datos de Cointelegraph, MarketPro y TradingView muestran que después de tocar un mínimo de $3.91 el 3 de febrero, el precio de INJ subió un 157.8%, hasta un máximo de $10.08 el 11 de febrero en medio de un aumento de 1.756% y su volumen de operaciones de 24 horas de $306 millones. El desarrollo más reciente que ayudó a impulsar el crecimiento de los precios de Injective fue el lanzamiento de Injective Bridge versión 2 a fines de enero que incluía una variedad de actualizaciones diseñadas para ayudar a facilitar la compatibilidad entre cadenas con Cosmos y Ethereum. Según Injective, el nuevo puente es capaz de admitir cualquier token ERC y múltiples tokens basados en Cosmos, incluidos Atom, Osmosis y Tera. La adición de nuevos activos ayudó a generar un aumento en el volumen de negociación en el protocolo en los últimos días después de alcanzar su nivel más bajo en varios meses el 12 de febrero. A partir del 11 de febrero, el valor total fijado en Injective Protocol es de $147.35 millones de dólares, un aumento de más de $100 millones de dólares desde su mínimo de $43.96 millones el 23 de enero. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos. Gracias. Gracias.